Si no es Sandy pa' Chivenchi To' las putas de Miami Si no de Colombia, si no cabrón pa' de District Ya tú sabes La última hora es pa' chichar No la quiero conocer Yo no quiero ser friendly Las de Sandy y las perco Bala pa' los puertos Y los peines los cargos En los botes los faldo Con los míos es saldo Me va a roncar Con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un máquina Crítales de cinco en un brazo long Y ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Crítales de cinco en un capsulón Tengo un par de culitos por el mundo patentizado La tuerca apretando y mi nombre tatuado Más de guerrero con el logo de la factory ha marcado Habla mal de mí y puede salir cocoteado Ya no hago caso a los comentarios Tampoco ensuso mi mano Yo también envío un ensayo No va a haber tiempo tampoco Tan pronto acabe esta pandemia Tampoco ensayo en un maquinón Y son doscientos Ni más ni menos Aquí solo uno coge por ciento Si existe compre lo siento Deja que abran to' y que comience el entretenimiento Cortaban pa' dentro de la disco Burlados de registro Los trajes pa' arriba Que iban a llover los gistros Las vacas al vacío se comprimen Subiendo y bajando desde la isla El crimen Dinero en abundancia Y el búsel ta' cubierto Los puestos y los ganan Los que lentan por el puerto Las piedras son baguettes Y las placas con todos los santos muertos Yo facturo hasta cuando me despierto Tos quieren que me caiga Y eso no se va a poder Estoy moviendo más burros que taco verde Yo lo mató de afuera como lo hacía la river Tu gato es serena más Como la que hace papel Ella se puso la trapa Y con los maones roto El día que murra a mí se ve más rica que en foto Cuando mueve ese culo Eso es como un terremoto Yo no juego Yo sí que te lambo ese toto Y la boba está de cinco Baby pa' dentro no se ve Podemos bellaquear También podemos ofender Yo te quiero pasar Como si fuera un cuartel Un Airbnb Y hoy nos vamos pa' un hotel Donde quiera te como Pa' escaparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va atreendo en eso Sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley El de me explota pero es que no hay break Nos comimos hoy y mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley El de me explota pero es que no hay break Nos comimos hoy y mañana replay Y ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales de cinco en un capsulón Y ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales de cinco en un capsulón Girl que suena cabrón Eh, me va estupendo Perdí la cuenta de cuánto fila al día prendo Viviendo como un killero pero ya ni vendo Cuando baby que mezcla la rola con la endo Y mírame, mírate, no somos iguales Ponezones regionales e internacionales A veces son hechas, a veces naturales A mí me da igual si lo entro, no se sale en la pantalla Acesorio, la combino con la ropa Diseñador de tu ropa, Nighty Foro y tu la copa El tequila me da con dejar la calle rota Cuida tu puta que me da suerte y ni se nota Cállame la disco, volando bajito Como la vibra no la necesito Le llegaron hasta las que nunca invito Que le bajen los demás, yo no le quito El canal de Niel, llego a tu puta a la pesco Le meto un par de veces y después me aborrezco Me gustan las putas, esas que nunca discutan Aquí llevo el dinero y cerro el paraguas, hijo de puta De aquí se malgasta, se fuma como un rata Cuéntame el respeto y el RT con pasta Si me matan hoy mañana déjalo la pasta Echar corta con moviste, prenden la serenata Se viste formal de Gucci Tiene marihuana entre el estuche Y yo pa' frontear, Versace Me aburrí de la chupeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, fue tapar problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compárenme con la que sea yo la pasto Mi hijo va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te cuento como yo no te haga Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Desde hemos explotado pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay La verdad es la bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes Pero dime movie Dile a estos cabrones que la película sigue siendo la misma Que lo que cambia son los personajes Y ahora los creas tenemos en play, somos nosotros Ok, Austin baby, Casper, acá me va What's up, hey, que maldita movie Flow la movie